De la oscuridad vengo yo, una mujer. Llevo un niño, ya no sé de quién. En otro tiempo lo supe. Pero no hay más hombres para mí. Todos se han hundido a mi paso como un riachuelo que la tierra bebió. Avanzo más y más lejos porque quiero alcanzar las montañas antes de que se haga de día y ya se apagan las estrellas. De la oscuridad vengo yo. Marchaba sola por oscuras callejas cuando de pronto se abalanzó una luz, despedazando con sus garras la blanca negrura, el leopardo a la cierva. Y una puerta abierta del todo escupió una espantosa algarabía, un griterío salvaje, un aullido animal. Unos borrachos se revolcaron. Todo esto lo sacudí del borde de mis ropas por el camino. Y atravesé el mercado desierto. Las hojas nodaban en los charcos que reflejaban la luna. Perros flacos, ansiosos, olisqueaban desperdicios sobre las piedras. Pisoteadas se podrían las frutas. Y un viejo cubierto de harapos seguía torturando su pobre instrumento de cuerda. Cantaba en voz baja un desafinado lamento sin ser oído. Y aquellas frutas que en otro tiempo maduraron al sol con el rocío morir. Aún soñaban con el perfume y la dicha de la amorosa flor. Pero el mendigo, quejumbroso, hacía tiempo que lo había olvidado y no conocía ya más que el hambre y la sed. Ante el palacio del poderoso me detuve en silencio. Y cuando pisé el escalón más bajo, el porfirio rojo carne estalló partiéndose bajo mi suela. Me volví y miré hacia arriba. Hacia la ventana vacía, la tardía vela del pensador, que meditaba, meditaba, y jamás se libró de su pregunta. Y hacía la lamparilla velada del enfermo que, por supuesto, no estudió la forma en la que habría de morir. Bajo los arcos del puente, dos esqueletos horribles se pegaban por el oro. Yo alcé mi pobreza como un escudo gris ante mi rostro y seguí mi camino sin ser molestada. A lo lejos, el río habla con sus orillas. Ahora tropiezo al subir por el sendero de piedra recalcitrante. Los guijarros, los matorrales de espinas hieren las manos que tantean a ciegas. Espera una gruta que en la más profunda hendidura alberga al cuervo verde metálico, el que no tiene nombre. Entraré ahí, me acurrucaré bajo la sombra de sus grandes alas y descansaré. A modorrada escucharé cómo crece la muda voz de mi hijo y dormiré. Dormiré con la frente inclinada hacia el este, hasta la salida del sol. De la oscuridad. Poema de Gertrude Colmar. Berlín, 1894. Auschwitz, 1943. De su libro Mundos. Traducido por Berta Villas-Mahou. Publicado en Acantilado, España 2005. Con una primera edición de 1947. Yo debo este texto a la antología de la poesía del holocausto que está preparando Carlos Porales en el toro de barro. De fondo suena baja.